Bienvenidos, buenas noches. Bueno, me encanta Karina que estés en la pista porque siempre... Gracias. La previa es lo tuyo, es lo tuyo. Era la primera, sí. La hacés genial, improvisada, va para cualquier lado. ¿Besaste a Mariano Martínez y a quién es más en la ficción? De la ficción? Sí, como actriz. No me acuerdo, pero... Ah, pero te quedó fijado Mariano. No, no, no. Porque te besa bien, no sé qué. Un lindo recuerdo, nada más. ¿Después tuviste algo con Mariano o solo fue...? No, para nada. Para nada. No, súper profesional. Bueno. ¿Y te gustaría volver a besar en la ficción? Eh, profesionalmente sí, con placer. Profesionalmente. Para ustedes que chapan con cualquiera y no son profesionales. Ella es una profesional, chicos. Ay, me hace reír. ¿Es muy celosa Flor? Eh, no hablo de ella. Opa. Pero ya hablaste antes. ¿No está Flor acá? Sí, vino, vino, vino.